Desde el servicio de atención pública de mi condominio.com nos escribe el señor Edgar Cañizales y él quiere saber cuál es el quórum que se necesita para que el condominio solicite un crédito bancario. Él tiene la inquietud y él dice que si ellos pudieran pedir un crédito bancario en un banco del estado, si ellos necesitan la aprobación del 100% de los propietarios o solamente con el 75% se puede hacer para que tenga validez. Bueno, realmente a mí me gustaría saber, sería para todos muy conveniente saber si una posibilidad como esta puede estar abriéndose en la banca no tenemos información de que así sea, pero en caso de que el movimiento de alguna institución bancaria vaya hacia allá, sería estupendo. Y además de eso, sería muy bueno preguntarle a ellos cuáles son los requisitos por los cuales necesitan. Y le digo esto porque existieron iniciativas municipales donde otorgaban créditos a las juntas de condominio para hacer reparaciones muy puntuales. Estamos hablando justamente del municipio Sucre del estado Miranda. Los requisitos que la alcaldía pedían para otorgar esos créditos era que hubiese solvencia al menos del 75% de la comunidad de los copropietarios que tuvieran al día sus actas de aprobación de balances y actas vigentes de las juntas de condominio y no exigían más nada. En todo caso, este acto, el solicitar un crédito es un acto de disposición. Según el artículo 22, la comunidad de los copropietarios es la que tiene que decidir un acto como esto. Y realmente la solicitud de un crédito no aparece tipificada en la ley ni como un acto de, ni como una mejora, ni como una modificación, ni una remodelación. Habría que ver para qué se va a destinar este dinero y en función a eso conseguir el quórum. No, y me disculpa, pero no logro encajar cuál es el quórum que se necesitaría expresamente y creo que habría que incluirlo en la parte genérica, que es que al menos la mitad más uno pudiera aprobar. Pero al tratarse de un acto de disposición, yo voy a contraer un compromiso que la comunidad de copropietarios después va a pagar en cuotas o va a emitir algunas provisiones, debería tener un porcentaje importante. Y yo particularmente me iría porque existiese un 75%. No me lo pide la ley que sea 75% porque no lo veo, no está determinado por la ley cuánto se necesita para un crédito, pero yo sí me aseguraría que tuviera la mayor legitimidad de todos los propietarios para que alguno de ellos no se negase a pagar. Por supuesto, este crédito debe ser para ejecutarlo en una obra común, en un acto de administración, perdón, de reparación, de conservación. Y el mismo porcentaje que tenga, que sea exigido si es una mejora, si es una reforma, debería tener para aprobar. Yo me imagino, no sé si me ocurre, que tal vez en esa asamblea donde yo convoque para conversar con los copropietarios y aprobar, por ejemplo, la ejecución del levantamiento de un muro que tiene un valor de tanto para lo cual vamos a pedir un crédito al banco tal, debería tener una sola aprobación. O sea, que la comunidad de copropietarios no solamente aprobara la obra, el monto de la obra, sino que también aprobara que el administrador o la junta de condominio quedaría autorizada para acudir ante la entidad bancaria, si ese supuesto fuera verdad, si fuera posible, y regresar a todos los trámites. Ahora, mi pregunta es, ¿qué le estarían otorgando de garantía? Porque ningún banco otorga un crédito sin una garantía hipotecaria. Y a la hora de otorgar garantía, recordemos que ninguno de los bienes comunes pueden ser, no pueden enajenarse, venderse, grabarse, porque hay una prohibición expresa del artículo 31. Entonces, aunque la pregunta esté interesante porque es hipotética, cuando tratamos de llevarla a la realidad, pues pudiéramos conseguirlo con que es inejecutable. Y la única forma es que el banco no exigiera ningún tipo de garantía, lo cual lo hace bastante improbable. Pero bueno, este fue un ejercicio bueno para prepararnos en el caso de que los bancos a futuro, pues quieran o empiecen a otorgar créditos a los condominios. De esta manera damos respuesta a este caso que nos planteó el señor Edgar Canizales al Servicio de Atención Pública de MiCondominio.com.